Las gemelas están cumpliendo 20 años, Victoria y Cristina Iglesias están de festejo por su cumpleaños número 20, pero llegar a las dos décadas no es nada para el futuro brillante que les espera a las gemelas de Julio Iglesias. Ellas son fruto del segundo matrimonio del cantante español quien después de divorciarse de Isabel Preissler se casó con Miranda Reinsburger. Lo llamativo es que Victoria y Cristina Iglesias se han alzado como dos grandes íconos de la moda, pero no solo imitando de alguna forma los pasos de su madre, sino también de Isabel Preissler aunque no tengan casi familiaridad con ella. Se puede decir que han seguido los pasos del mundo de las socialites y eso no es mera coincidencia. Tal y como pasa con la mayoría de los hijos de Julio Iglesias, Victoria y Cristina Iglesias han sido personajes públicos desde su nacimiento, pero siguiendo el ejemplo de su hermana Chabel Iglesias, hija de Isabel Preissler, han logrado abrirse paso alejadas de la televisión, tratando de mantener una vida en discreción y haciéndose empresarias para trabajar por sus propios medios sin tener que acceder a ser la sombra de sus padres. El paso de Victoria y Cristina que las acerca a Miranda Reinsburger, Victoria y Cristina Iglesias también se presentan como dos miembros de la alta sociedad, y casi como el ejemplo de la socialite. En 2019, año en el que ambas cumplieron la mayoría de edad, se presentaron el Leval, un famoso baile conocido como baile de debutantes que se celebra anualmente en París y en el que la Jet Set Europea se da cita para presentar a las miembros más jóvenes de su familia. Al mejor estilo Bridgerton, las hijas de Julio Iglesias asistieron en compañía de Iván y Nicolás de Poliño. Por otro lado, otro punto en el que podemos decir que Victoria y Cristina Iglesias se inspiraron en Isabel Preissler es en que tienen su propia empresa juntas, las hermanas son tan amigas y confidentes que no se separan casi nunca y es por eso que hasta trabajan de a dos, ahora en la creación de MyTribeu, su propia firma de complementos vitamínicos pensados para mujeres y para cuya elaboración cuentan con el consejo de la doctora Patricio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!